Hermanos, queremos hacerles una invitación a todas las damas a unirse al Ministerio de Mujeres CLE, o CLE, no sé si lo estoy diciendo bien en español o en inglés, pronunciado arcilla para la recolección de manzanas en Relay Farms, la entrada es completamente gratuita, el que quiera ir prácticamente no va a pagar nada por entrar, solamente les van a cobrar 5 dólares por el estacionamiento y 3,50 centavos por libra de manzanas, cualquier persona, hermana que quiera ir y participar en esta Relay Farms, pueden registrarse en el centro de bienvenidas, para que se puedan unir y poder bajar en un solo carro, varias damas y poder divertirse, porque no solo tienen recolección de manzanas, tienen algunas otras actividades que son divertidas, la recolección de manzanas es este sábado, así que regístrense hoy, para que puedan asistir y no se lo pierdan. Hermanos, a todos los que tengan a sus hijos o hijas, los invitamos a que los traigan, porque va a haber un evangelio y poderles contar las buenas nuevas de nuestro Jesús. También Good News Club está buscando voluntarios para ayudar, comuníquense con Tyrone Tuner para obtener más información sobre cómo comenzar. El primer día es el 4 de octubre, para que se puedan registrar también y puedan obtener información de eso antes. La próxima clase de Bienvenida Pastoral será para el próximo mes. Esta clase es para cualquier persona interesada en aprender más sobre nuestra iglesia y la creencia y valores, y lo que significa es convertirse en miembro de la iglesia, o para aquellos que ustedes que están listos para convertirse en miembro, también tienen que hacer unas clases requeridas para ser registrados prácticamente, no se lo pierdan, regístense pronto. En esa casilla enfrente, así encontrarás también códigos QR que te llevarán a hacer donaciones. Creemos en dar el próximo paso para crecer en nuestro camino espiritual, y eso incluye conectarnos a la vida de la iglesia. Si eres huésped, te invitamos a completar nuestra tarjeta de bienvenida. Esto nos ayuda a conectarnos con ustedes, hermanos. Y si estás listo para conectarse y ser miembro de un ministerio y comenzar a servirla, comenzar a servir, los invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio, nuestros líderes ministeriales, luego se pondrán en contacto con ustedes para que tengan más información o puedan saber qué días son los días que se da prácticamente el estudio, el próximo paso a seguir. Y no se les olvide, hermanos, también el código QRGIF también está disponible para escanear o realizar donaciones en cualquier momento. Deja tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte de atrás del santuario. Visita LHCDORG y haz clic en dar. En el momento que hagas clic y puedas escanear los códigos QR, te va a dar opción para poder seguir haciendo los pasos y puedas poner tu donación. Y ahora, hermanos, los dejamos con el pastor Carlos Griseño para escuchar el sermón de hoy. Gracias y no se pierdan las actividades que tenemos. Muy buenas tardes, hermanos, otra vez. Vamos a estar en Mateo capítulo 5 el día de hoy. Mateo, estamos estudiando el sermón del monte, versículo por versículo. Comenzamos, wow, hace como cuatro meses y los tenemos como seis meses todavía para ir. Estamos en capítulo 5. Estamos viendo estas ilustraciones que Jesús nos da de la justicia que se requiere para entrar al reino de Dios. Y para que recuerden el contexto, los líderes judíos habían cambiado las reglas, habían cambiado las leyes de Dios, habían bajado los estándares a estándares humanos para poder justificarse a sí mismo, para pensar que podían, por sus obras, lograr la entrada al reino de Dios. Y les recuerdo, Jesús les da seis ilustraciones. Les habla del homicidio. Les dice que el homicida no sólo es el que mata físicamente, sino que el que odia a otra persona, odia a un hermano, que tiene rencor. Les habla del adulterio. Pensaban que porque podían escribir una carta de divorcio y no tener relaciones físicas con una mujer fuera del matrimonio, eran justos. Jesús le dice, no, sólo miras a otra persona con codicia y ya has cometido el adulterio. Son ilustraciones que Jesús le está dando, hermanos, porque habían distorsionado la verdad de Dios, lo habían cambiado a las leyes humanos. Y hermanos, en realidad lo que el sermón del monte es, es un sermón acerca del pecado, para hacernos ver que somos pecadores en necesidad de un pecador, que aunque no hemos matado a nadie, aunque no hemos cometido adulterio físico, que siempre no merecemos entrar al reino de Dios, que sólo es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Con esta ilustración, Él les va quitando de esta justicia externa que solimos hacer para que otros miren qué justos somos y hacernos enfocar en el corazón. Ese corazón que sólo Dios puede transformar. Ese corazón puro que sólo Dios puede crear. Así que estamos hoy, vamos a continuar con nuestras ilustraciones, ya estamos con la cuarta ilustración y ahora Jesús entra en la área del amor. ¿Qué es el amor? El amor verdadero. Y hoy vamos a ver que Jesús habla acerca de la venganza, del amor sobre la venganza. Es la quinta ilustración. Habla de la justicia y de la venganza y hace un contraste aquí entre un espíritu vengativo, un espíritu rencoroso y un espíritu de perdón, de gracia, de amor que Él espera de nosotros. Y eso es muy difícil, hermanos, porque cuando somos ofendidos, lo primero que queremos es la venganza. Cuando somos ofendidos, lo primero que quiere es que lo que nos ofendió sufra como nosotros sufrimos y más de lo que nosotros sufrimos. Queremos que los malos reciban lo que merecen. En el profundo del corazón humano hay un espíritu vengativo y roncoroso. Por eso ves, cuando vas a ver las películas, ves, quieres que el malo consiga lo que merece al final. A mí, ustedes saben, les cuento que yo me gusta ver esos documentales de Dayline, de los hombres que matan a otras personas y normalmente son como una hora y media. Y lo que más me enojo es cuando llega al final del documental y encuentran a la persona que obviamente lo hizo, lo encuentran no culpable. No va a la cárcel, se va libre y mi esposa se ríe de mí. Por eso te digo que no vienes a esas cosas. Hermanos, Dios desea que los que pertenecen al reino de Dios no tengan un corazón vengativo y rencoroso. Él quiere que respondamos a lo que nos ofenden con amor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a la palabra de Dios a ver cómo amar en vez de vengar. Pongámonos de pie, hermanos, de la palabra de Dios. Nos ponemos de pie siempre a leerlo en reverencia a su palabra. Vamos a estar en Mateo 5, del 38 a 42. Dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte el pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra perfecta, Señor, por el privilegio de poder estar compartiendo, aprendiendo tu palabra, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Con el poder del Espíritu Santo, Padre, te pido que los ilumines para tener conocimiento de lo que tu palabra nos quiere decir. Y que sea más que sólo palabras para información, sino que llegan a nuestros corazones, nos transformen y los continuemos este sermón fuera de esta iglesia, nuestras vidas diarias. Gracias, Padre. Te pedimos por las damas que están regresando del retiro el día de hoy, Señor, que las protejas y les traigas con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver tres puntos el día de hoy, hermanos, tres puntos que vamos a ver el día de hoy. Todas estas ilustraciones, Jesús comienza con, oíste, pero yo digo, y lo que está diciendo, esto es lo que enseñan los maestros, pero esto es lo que Dios dice. Así que lo que vamos a ver hoy, vamos a ver la definición de la ley. ¿Qué es la intención de esta ley que está viendo Jesús? Vamos a ver la distorsión de la ley. ¿Cómo fue distorsionado esa ley? Y vamos a ver la descripción de la ley. Nos da ejemplos de cómo se aplica esta ley. Vamos a comenzar. La definición de la ley. Versículo 38 dice, ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Hermanos, esta es una de las leyes más antiguas del mundo. Se conocen como las leyes lex taxlionis. También se conoce como la ley de retaliación. Es una ley que se encuentran todas las sociedades, todo lo que se ha encontrado. Y se encuentra tres veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y es una de las leyes, hermanos, más mal entendidos, mal aplicados, mal enseñados, mal conocidos. Porque al punto de que se usa para apuntar inconsistencias en la Biblia, para decir que la Biblia tiene contradicciones. Al punto de decir que no puede ser que un Dios que dice, Dios es amor, puede decir, ojo por ojo y diente por diente. Dice que contradice el carácter de Dios. Si Dios es amor, si Dios es misericordia, ¿por qué dice ojo por ojo y diente por diente? Unos hasta han llegado a la conclusión por estos versículos, mandatos y leyes como esto, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el próximo punto esa distorsión. Pero primero quiero que entendamos la intención de Dios cuando dio esta ley que dice, ojo por ojo y diente por diente por diente. Y para eso tenemos que recordar, hermanos, Dios nunca se contradice. Él no cambia. Su carácter no cambia. Sus leyes no cambian. Tus leyes siempre son compatibles. Y Jesús aclara eso al principio de esta sección. Si se acuerdan, Jesús dijo, no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. La palabra de Dios siempre respalda, apoya, confirma, afirma la ley. En toda la Biblia, Dios exalta la ley. Dios afirma la ley. Y Él vino a cumplir la ley. Nunca contradice los requerimientos de la ley. Y una razón que pensamos que se contradice porque dicen, la palabra de Dios dice que la paga de la muerte, del pecado es la muerte. Y si esto es el caso, ¿por qué perdona Dios al pecador? Si la justicia de Dios requiere la muerte, ¿por qué Dios perdona al pecador? ¿Por qué no tiene que morir el pecador? Hermanos, el hecho de que Dios perdona el pecado, perdona al pecador, no significa que ignora la justicia de Dios. Dios perdona al pecador porque la justicia de Dios se cumplió en Jesús. Segunda de Corintios 5.21 dice, al que no conoce pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios envió a su Hijo precisamente porque la ley no se puede violar. Y la ley dice que el castigo del pecado es la muerte. Y está seguro, el castigo de la ley requiere un sacrificio digno. Nadie en este mundo es digno de pagar el castigo de la ley. Todos somos pecadores. Nadie pudo haber ido en la cruz a pagar ese castigo del pecado si no fuese Jesús. ¿Por qué? Porque todos nacimos condenados del pecado. Sería como que una persona que esté condenada a muerte en la cárcel y condenan a otro a muerte y el que está en la cárcel dice, ah, yo pago la muerte para eso. No puedes, porque ya estás condenado tú a la muerte. Por eso Jesús tuvo que venir a cumplir la ley, tuvo que venir a vivir una vida perfecta, a morir sin pecado para que podamos ser justicia, tener justicia en él. Y todo el que pone su fe en Jesús recibe esa justicia y es perdonado. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Y para que exista el orden tiene que haber leyes. Y toda la ley de Dios es buena. ¿Por qué? Porque es una reflexión del carácter de Dios. Y nada de su ley es mala. Y lo que hace la ley, la ley regula el corazón de maldad, el corazón perverso del hombre. La ley no es mala, hermano. Porque Dios es buena. Primera Timoteo 9, 1, 9 y 10 dice, pero sabemos que la ley es qué? Buena. Si una lo usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Hermanos, si no hubiese pecado en el mundo, no hubiese necesidad de la ley. Si no hubiese pecado en el mundo, no hubiese necesidad de la ley. Cuando Badán y Eva nacieron, caminaban con Dios en perfecta comunión con Dios. No había desobediencia, no había pecado, no había ley. No había necesidad de ley. La ley es necesaria porque el corazón del hombre es malo, es perverso. La ley es necesaria porque la inclinación natural del hombre es hacer el mal. Pero hermanos, para entender por qué Dios no se contradice, cuando dice ojo por ojo y diente por diente, hay que entender el principio que Dios está enseñando aquí. Y para eso tenemos que entender la diferencia entre una ley moral y una ley civil. La ley moral de Dios se encuentra en Éxodo 20. Lo conocemos como los 10 mandamientos. Y se acuerdan, ya vimos eso hace unas semanas, que se resume en dos cosas. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Esa es la ley moral, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y si sigue leyendo Éxodo 21 a 23, ahí vemos la ley civil. La ley para las cortes. Es la ley que el juez en la corte civil, el magistrado, debe seguir. Constituido por Dios también. Y esa ley que dice ojo por ojo y diente por diente, se refiere a la ley civil. Lo vemos tres veces en el Antiguo Testamento. Y cada vez que es mencionado, es en el contexto de una ley civil, no una ley moral. No es una ley acerca de nuestra relación con Dios o nuestra relación con otros, sino que es una manera que el juez, el magistrado, debe tratar un caso civil en la corte. Veamos estas tres ocasiones donde ocurre, donde se menciona esta ley, ojo por ojo y diente por diente en la Biblia. A propósito, hermanos, la ley de ojo por ojo y diente por diente, era para prohibir el castigo excesivo y para restringir un corazón vengativo. Es lo que vamos a ver en estos tres casos. Aquí está el primero. Éxodo 21, del 22 al 25. Dice, si algunos vinieran y hirieran a una mujer embarazada, y esta abortara, pero sin haber muerta. O sea, que abortó el bebé, pero se quedó viva. Serán penados conforme a los que le impusieron el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Más, si hubiese muerte, entonces pagarás la vida por vida. Y ahí está, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí dice que si una mujer es dañada, si una mujer pierde su bebé, el esposo tiene el derecho de ir a la corte y solicitar el daño causado por ese delito. Es un guía para el juez de cómo ejecutar la justicia en estos casos. No era una receta para venganza personal. Al contrario, hermanos, era para evitar que el esposo vaya a buscar esa venganza personal. Era para evitar que el esposo tome la ley en sus propias manos, sino que acudir a la corte por justicia. El segundo, Levítico 24, 17 al 20. Así mismo, el hombre que hiriera de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, él hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causara lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. Otra vez, hermanos, una ley civil para las cortes. Y el punto aquí, lo que está diciendo, que el castigo vaya en línea con el crimen. Es para asegurarse que no se pague más de lo necesario, que no se pague más de lo que se perdió. Era para prevenir los castigos excesivos, para prevenir el abuso de la ley. Está diciendo, si alguien te corta la mano, no le quites la cabeza, básicamente. Es para limitar el abuso de la ley. Aquí está el tercero. Y aquí nos dice cómo se debe tratar cuando tienes un caso y te acusan de un delito en la corte. Primero dice que debe haber dos o tres testigos que deben afirmar el crimen. Y después dice, Deuteronomio 19, 17 al 21. Entonces, los dos litigantes se prenderán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiese en aquellos días. Y los jueces incurrirán bien. Y si aquel castigo resultara falsa, o sea, si aquel testigo significa que no fue correcto, y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haráis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarles el mal del miedo de ti. Y los que quedarán o irán y temerán y no volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Otra vez, está hablando, ¿qué es el castigo? Si alguien hace una falsa acusación y se demuestra que es falso, se le trata de esta manera. La intención de esta ley no es para vengarse con alguien, es para limitar el castigo excesivo. En realidad, es para proteger a las personas de ser castigados injustamente. Y para restringir la maldad de las falsas acusaciones contra orto. Ahora, hermano, quiero que noten que las tres veces donde se usa ojo por ojo y diente por diente, es en el contexto de la corte civil. Es en un ambiente judicial de jueces, de magistrados. Es una ley civil para regular las actividades en los tribunales. No es una ley moral de Dios, sino que una ley civil para regular casos civiles. Para prevenir que cada quien tome la ley en sus propias manos. No es una ley que está regulando entre nuestras relaciones con otras personas. No está diciendo que si alguien te quita un ojo, le quitas un ojo a él. O que si alguien te quita un diente, le quitas un diente. Como dijo el hermano, si fuera así, estuviéramos todos chocos y chimuelos. Entonces, hermanos, estas leyes son buenas. ¿Por qué? Porque protegen. Porque regulan. Cómo se impone la justicia en las cortes. Pero la intención de esta ley es para prevenir castigos excesivos en la corte. Para que el castigo sea en línea al crimen. Para restringir el corazón vengativo natural del hombre. Que no tome la ley en sus propias manos. Cuando alguien nos ofende, hermanos, lo primero que queremos hacer es, me lo va a pagar. Ya va a ver, me lo va a pagar. Lo perdonamos y le dice, te perdono, pero ya vas a ver. Ese es el corazón natural que tenemos. Queremos cobrar el daño que nos hicieron. Los deseos del corazón humano es que pague por lo que nos hicieron. Y eso es un corazón vengativo, rencoroso. Que podemos decir externamente, sí, te perdono, hermano, te perdono, hermana, pero nuestro corazón, la venganza, no se va. Queremos que sufra más que nos hicieron sufrir. Queremos que sienta más dolor a lo que nos hizo sentir. Y esa es la intención de estas leyes, hermanos. Son para la corte civil. Para que la sociedad tenga orden. Para que las personas no sean ejecutando su propia justicia. Es para regular los crímenes y los castigos. Si no hay leyes civiles, no hay orden en la sociedad. Y si no hay orden en la sociedad, hermanos, hay un desastre. Por eso existen las leyes civiles. Pero tienen que ser justas y tienen que ser equitativas. Porque si no lo son, es igual como que no hay ley. ¿Quién de aquí ha visto en las noticias que ahora están entrando en las tiendas a robar y solo están agarrando nada más? Y nadie hace nada. Ya llegó tanto descaro, hermanos, que roban y llaman su Uber para que los lleve a sus casas. No estoy bromeando, hermanos, les atraparon porque tomaron Uber. ¿Qué pasa ahí? Una ley se cambió hace unos años que no permite que quede bajo fianza una persona. Así que saben que si les agarran, ya salen al mismo día. No hay ninguna consecuencia. Las leyes son para proteger a los justos de los injustos. Pero si la ley no es equitativa, si la ley no es justa, no va a servir de nada. Y esas son las razones por esta intención de esta ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Es una ley justa. Asegura que el castigo no sea excesivo. Es una ley misericordiosa. Prohíbe la venganza personal. Es una ley benevolente porque protege a los débiles de los que tienen más influencia. En muchos lugares, las personas que sufren en las cortes son los que no tienen dinero para pagar un abogado que puede protegerlos. La gente con mucho dinero casi nunca salen en la cárcel por lo que hagan. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Y esa es la razón por esta ley. Asegura el orden de la sociedad. Preserva el orden judicial. Y esa es la definición de esta ley. Esa es la razón que dio esta ley. Esa fue la intención de esta ley. Es una ley civil. No es una ley moral. No se trata de cómo nos tratamos unos a nosotros o nuestra relación con Dios. Sino que los casos en una corte civil. Pero hermanos, como hemos estado viendo, los líderes religiosos habían distorsionado esta ley. Los líderes religiosos habían completamente distorsionado esta ley justa, misericordiosa y benevolente de Dios. Y eso es nuestro segundo punto, la distorsión. Cambiaron la intención de la ley civil a una ley moral. En vez de verlo como una ley que limita la venganza propia, lo tomaron como un mandato. Como un permiso para la venganza personal. Removieron la ley de las cortes y lo instalaron en los corazones. Para justificar sus obras vengativas. Para abusar de las personas que los ofenden. Pero Dios nos dio esta ley civil para regular en las cortes, no el corazón. Y esa es la diferencia, hermano. Las leyes morales regulan las relaciones humanas. Las leyes civiles regulan las relaciones judiciales. Dios es el juez de la ley moral. Los humanos son los jueces de las leyes civiles. Dios juzga al corazón. Las leyes civiles justan los actos. La ley moral es una reflexión del carácter puro de Dios. Las leyes judiciales son para restringir el carácter perverso del hombre. Las leyes civiles, hermanos, no pueden cambiar el corazón del hombre. Las leyes civiles no pueden transformar un corazón pecaminoso a un corazón puro. Solo Dios puede cambiar el corazón del pecador. Y solo lo puede hacer. Solo Dios puede cambiar. Podemos poner leyes que dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero solo Dios puede hacer que un pecador transforme su corazón y camine según el espíritu y no según la carne. Dice aquí el 36, 26, 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne de corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y por qué pondré en vosotros mi espíritu, solo el que tiene el espíritu de Dios. Dice, haré que andéis según mis estatutos. Solo el que tiene el espíritu de Dios puede andar, caminar según las leyes morales de Dios. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Hermanos, las leyes no pueden cambiar. Las leyes civiles no pueden cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede hacer eso. No es posible legislar la moralidad. No es posible legislar la moral de Dios en las cortes. Claro que debemos apoyar las leyes que defienden la moralidad de Dios. Debemos votar para leyes que protegen el valor de los estándares de Dios. Debemos de, el creyente debe ser muy activo, hermanos, en la parte civil, en votar, hasta correr si se puede. Necesitamos personas que estén en la parte legislativa, que conocen a Dios. Necesitamos orar por los que están ahí, que no conocen a Dios, que conozcan a Dios. Lo dice primero a Timoteo, oren por sus líderes. Oren por ellos, para que podamos vivir en paz, dice. Pero hermanos, las cortes no pueden obligar a un corazón puro a obedecer a Dios. No es posible. Eso solo es posible a través de una relación con Dios, a través de su Hijo Jesús. No se puede mezclar la ley moral con la ley civil. Y no queremos, hermanos, no debemos permitir que se mezcle los dos. Porque uno pertenece en el corazón y uno pertenece en las cortes. Y si una persona, si mezclamos los dos, imagínense que tratemos en las cortes según la ley moral. Según las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios dicen, perdona a tu hermano 70 más 70 veces, ilimitadamente. Si ponemos eso en las cortes y una persona hace una ofensa, es buscar o culpable. Y el juez le dice, eres culpable, pero te vamos a perdonar, no te preocupes. La Biblia dice que te perdonemos. No queremos eso. Pero tampoco queremos lo otro. No queremos las leyes civiles en nuestras relaciones personales. Si tu vecino le prestas algo a tu vecino, tu podadora y tu vecino lo quiebra. No vas a su casa y oye, oye, me quebraste mi podadora, dame algo en tu casa que quiebre también. No podemos, no podemos mezclar la ley civil con la ley moral. En la ley moral pertenece en el corazón, el juez es Dios. Las leyes civiles pertenecen en la corte y las jueces son los humanos. Tampoco podemos, hermanos, actuar según las leyes civiles en nuestras relaciones personales. La ley civil es la que opera bajo el principio de ojo por ojo y diente por diente. La ley moral no opera bajo esos preceptos. La ley moral, hermanos, de Dios, nuestras relaciones con otros, no son ojo por ojo, diente por diente, sino que son basados en el perdón, el amor, la misericordia, la compasión. Eso nos lleva al tercer punto. Dios quiere que abandonemos esos preceptos legales en nuestras relaciones personales. Vamos a ver, ya vimos la definición de la ley, ya vimos la distorsión de la ley. Ahora vamos a ver la descripción de la ley. Porque Dios quiere que tengamos un corazón, no quiere que tengamos un corazón vengativo, sino que tengamos un corazón de amor hacia que los ofenden. Versículo 39. Pero yo os digo, ¿qué está diciendo? Ya les dije lo que están equivocados, están aplicando esta ley a la moralidad. Pero yo les digo, dice, no resistáis al que es malo. Aquí Jesús ya está entrando en otro ambiente. Está diciendo, la ley te permite hacer esto, pero hermanos, yo te digo, no debes de hacer nada de esto. Los fariseos decían que podías tomar un ojo por ojo, pero Jesús dice, no resistáis al malo, no resistáis al que te ofende. No consideres venganza contra el que te ofende. Y es importante recordar, hermanos, que Jesús está hablando aquí de relaciones personales ahora. Muchos han malinterpretado este versículo que dice, no resistáis al malo, para decir que los creyentes debemos de tomar todo lo que nos pasa. Que todo lo que nos pasa, hasta unos argumentan que según esto debemos deshacernos de los ejércitos, de los policías, de todo legal. Que debíamos dejar que el mal venga en nosotros y dejarnos y solo dejarlo todo a la mano de Dios. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús cuando dice, no resistáis al malo. Tampoco está diciendo que debemos de permitir que nos maltraten como quisieran. De que aceptemos cualquier cosa que nos hagan, que suframos cuando nos hacen el mal. La palabra resistir aquí significa ponerte en contra. Lo que está hablando Jesús aquí, dice que no, cuando alguien te haga el mal, no te pongas en una condición de estar en contra de esta persona, de pelear con esa persona, de comenzar una riña, de responder con el machete desenvainado. Lo que está diciendo Jesús aquí es que los que pertenecen a su reino, no toman la justicia en sus propias manos. No tratan de vengarse por sí mismo. Miren que dice Romanos 12, del 17 al 19. Romanos 12, del 17 al 19. Esto es, hermanos, el mandato de Dios acerca de nuestras relaciones. Aquí no está hablando de las cortes, está hablando de nuestras relaciones. Y Jesús dice, aunque tengas el derecho legal de ir en la corte y buscar ojo por ojo y diente por diente, no tengas venganza contra esa persona, venganza personal. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te molesta, cuando alguien te ofende, en lugar de un corazón vengativo, debemos responder con un corazón de paz, de amor. ¿Y qué? Entregárselo a Dios. Y del versículo 39 al 42, Jesús nos da cuatro ilustraciones de cómo podemos lograr esto. ¿Cómo podemos lograr a amar en vez de vengarnos? Cuatro ilustraciones. Vamos a ver cada uno. Cuatro maneras de responder con amor en vez de con venganza. El primero, el versículo 39, se trata de insultos personales. Versículo 39 dice, a cualquiera que te hiriera a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora Jesús está hablando de algo muy importante, hay que entender el contexto, hermanos. Cuando te está hablando de hirir la mejilla derecha, está hablando de dar una bofetada con la parte de atrás de la mano. Casi todos eran derechos en eso. Le daba así y le pegaba con la parte de atrás. Ese era un insulto, hermano. Era un insulto bofetear a alguien con la parte de atrás de la mano. De hecho, hasta la multa era doble por bofetear a alguien así que con mano abierta. Pero Jesús le dice, si alguien te bofetea de esta manera, vuélvele la otra. Ahora, hermanos, el contexto de este versículo, recuerden, es amor sobre la venganza. Este versículo no está prohibiendo que te defiendas cuando alguien te dé una bofetada. El creyente tiene el derecho de protegerse de los ataques, de los daños físicos. Debemos protegernos, debemos defendernos cuando estamos siendo ofendidos, atacados. Lo que no debemos hacer, hermanos, es responder a los ataques personales con ira o con venganza. Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablan sandeces. ¿Qué significa eso? La manera que tú respondes a las ofensas es lo que va a definir tu corazón. Y Dios no quiere que respondamos ofendiendo, con ataques personales, con otro ataque personal. No hacemos nada, hermanos, lo único que hacemos es le echamos gasolina a la situación. Me acuerdo, hermanos, nos reunimos con mis hermanos hace como cuatro meses y mi hermano me recordó de algo cuando estábamos, yo era como 16, 17 años y mi hermano siempre me hacía bully, siempre me estaba molestando. No sé si recuerdan, pero le gustaba sacar mi gato. ¿Saben cómo se saca el gato? Le pegas a alguien aquí con esto y sale corriendo el gatito allá adentro. Pero le encantaba molestarme. Y yo no me acordaba de esto y me dice, me acuerdo, dice, cuando yo paré de hacer eso. Una vez te pegué bien duro y estaba rojo tu mano y tú me dijiste, ¿qué estás tratando de comprobar? ¿Que eres más grande que yo? Toma, pega mi otra mano, date gusto. Y dice, desde ese momento yo entendí lo que estaba haciendo que era mal. Hermanos, cuando hacemos eso, cuando damos vuelta a la otra mejilla, cuando no respondemos de la misma manera, tomamos el control de la situación. Porque ya no eres la víctima, ahora estás dando permiso. ¿Cómo respondes a alguien que ataca tu dignidad? ¿Cómo respondes a alguien que te hace un insulto personal? Jesús dice aquí, responde con amor. Responde con una blanda respuesta. No respondas de una manera áspera. Eso es lo que significa dar la otra mejilla. No significa que no te vas a proteger, sino que no vas a tomar esos ataques personales y responder de la misma manera. El segundo, habla de daños, de demandas judiciales. ¿Qué haces cuando alguien te lleva a la corte? Este está hablando de ser acusados y demandados. Dice el versículo 40. Y aquel que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora hay una diferencia entre la túnica y la capa de esos tiempos. La túnica era la ropa interior, la capa era lo que se ponían como el abrigo exterior. Por ley, hermanos, cuando tú demandas a alguien, tú le podías quitar la túnica, pero no le podías quitar la capa. Tal vez lo podías quitar por un rato, pero tenías que devolverlo, porque lo necesitaba para dormir. Era parte de su seguridad. Miren qué dice Éxodo 22, 26 y 27. Si tomaras en prenda el vestido de tu prójimo y a la puesta del sol se la devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él camare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Este es el contexto de esto, hermanos. Está hablando de la misericordia. Otra vez, este versículo que leemos es de una ley civil. Habla de los derechos legales de una persona. Y está diciendo que debíamos estar dispuestos a sacrificar nuestros derechos para resolver conflictos con amor. Aunque tengamos el derecho de tomarle la capa a una persona, devuélveselo. Muéstrale misericordia. Ese mandato no está diciendo que dejemos de tomar ventaja de nosotros otra vez. Tenemos la obligación de cuidar nuestra seguridad, de protegernos, de defendernos en la corte, a nuestras familias. Si alguien nos demanda, si nuestro sustento está en juego, si están demandándonos por algo injusto, debemos recurrir a los tribunales a defendernos. Pero lo hacemos por la responsabilidad de protegernos. No lo hacemos por una animosidad personal hacia esa persona que te está demandando. Al contrario, hermanos, debemos de buscar maneras para acercarnos con amor a esa persona que nos ha demandado por un delito. Especialmente si tiene razón. Jesús está diciendo que debemos de responder con amor a los que nos demandan. Y estar dispuesto a renunciar nuestros propios derechos personales en vez de vengarnos. No enojarnos, no amargarnos, no someternos a venganza. Eso demuestra realmente el corazón que Dios busca en sus seguidores. La tercera ejemplo que da Jesús es ataques a nuestra libertad. El tercer ejemplo tiene que ver cuando te forzan a hacer algo en contra de tu voluntad. Dice el versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con ellos dos. Ahora, esta es una ley especial en esos tiempos. En esos tiempos, la ley romana decía que un soldado romano podía parar a cualquier persona en cualquier momento y obligarle a ayudarle a cargar sus pertenencias. Pero solo por una distancia predestinada, prescrita. Por ejemplo, hermanos, un soldado podía estar cargando su carga y está cansado y mira a un judío viniendo, podía pararle y darle su carga y ese judío tendía que cargar esa carga. Vimos esto, hermanos, cuando Jesús estaba cargando su cruz y se cayó y no pudo seguir. Llamaron a Simón y le dieron, tú carga la cruz. Eso era parte legal, tenía que hacerlo. Y para un judío, hermanos, ese era un insulto muy grande. Imagínese, tú estás viniendo de un camino de esta manera, estás yendo para acá y el soldado te para y te regresa una mía más. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que estás cargando los instrumentos de ese romano que está usando para oprimir a tu pueblo y a tu familia. Te está ayudando a ti como instrumento para eso. Era un insulto grandísimo, hermanos. Pero Jesús dice, si te obliga a caminar una vía, en vez de renegar, en vez de pelear, en vez de patalear, duplica la distancia que te obliga a caminar. Es interesante, hermanos, lo que está diciendo Jesús aquí. Porque si una persona te obliga a caminar una mía, esta persona queda en deuda contigo por una mía. Y le dice Jesús, camina otra mía. ¿Qué está diciendo? Págale la mía que te debe. Págale ese castigo. Hace más de lo que te piden. Hace más de lo requerido. En vez de cobrarle, págale, dale más de lo que te está pidiendo. Cancélale su deuda. Hermanos, ese es el amor que Jesús quiere, que Dios quiere que demostremos. ¿Por qué? Es el amor que Jesús demostró por nosotros en la cruz. Él hizo más de lo necesario. Filipenses 2 dice que Él se humilló. Él estaba en el cielo. Él no tuvo que venir aquí. Él se humilló, vino en el cielo y se humilló a muerte en la cruz. Él se humilló para que nosotros podamos tener nuestra deuda cancelada. Hermano, si alguien te forza a caminar una mía, dale más, págale más. Eso es lo que dice Dios. Ese es el amor. Cancela su deuda. Hermanos, ese fue el amor que Jesús nos demostró. Se humilló en la cruz para demostrar ese amor sacrificial. De eso está hablando. Esto está hablando de un amor sacrificial. Vamos a hablar más de esto la otra semana. Primera de Juan 3, 16 dice En esto conocimos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Con este ejemplo, hermanos, Jesús nos dice que cuando nos ofenden, cuando nos atacan, cuando nos insultan, debemos demostrar el amor sacrificial que va más allá de lo requerido. Ay, pero eso es muy difícil. Dios hizo eso porque Dios es Dios. Yo no tengo, yo no soy Dios, yo no puedo perdonar como Dios. Tienes razón, hermanos, en tu poder no puedes perdonar como Dios. Ese tipo de amor solo proviene de Dios y ese amor que proviene de Dios, Romanos 5 nos dice que fue derramado en ti el momento que tú pusiste a Cristo como tu Salvador. Ya lo tienes en ti. Gálatas 5 dice que es parte del fruto del Espíritu. Es más, es el primero porque todos los demás vienen de eso y Él espera que demostremos ese amor que Él demostró en la cruz. Él espera que nosotros amemos en vez de vengarse. Hermanos, si Dios no hubiese hecho más de lo requerido, estuviéramos muertos en nuestros pecados, pero Él cargó el peso del pecado hasta la muerte para pagar nuestra deuda y Él espera que nosotros seamos igual, que demostremos ese amor a los que nos ofenden. Número 4, el ejemplo 4, peticiones personales. El 4 ejemplo tiene que ver cómo respondemos cuando alguien nos pide algo. 42 dice, al que te pide, dale, al que te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Jesús está diciendo aquí, hermanos, bueno, no está diciendo que debemos darle a todo cualquier persona que nos pida. Cualquier persona que te pida algo, solo dáselo. El énfasis aquí, es que debemos demostrar amor generoso y más a los que no se lo merecen. Miren que dice Deuteronomio 15, 7, cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová, tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tus hermanos pobres, sino abrirás a él tu mano liberalmente, generosamente y en efecto le prestarás lo que necesite. No es nuestra responsabilidad determinar quién merece nuestra ayuda. Cuando alguien nos viene a pedir o a pedir ayuda, vemos un hermano con ayuda, ah, pero esa hermana me dijo, me insultó, merece lo que está consiguiendo, no va a conseguir nada de mí. si la necesidad existe y si lo podemos suplir, lo debemos de suplir. No importa si esa persona te ha herido, no importa si esa persona te ha ofendido, no importa si esa persona no lo merece, eso no es el punto aquí. ¿Quién de aquí merece el perdón de Dios? Nadie, nadie merece el perdón de Dios, pero Él vino y nos dio su perdón aunque no lo merezcamos, eso es el punto de aquí hermanos. No importa si esa persona te hizo la ofensa más grande, si tiene una necesidad debemos suplirla. Si te pide ayuda es una oportunidad para demostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios que Dios te mostró a ti también. Pero hermanos hay que balancear este mandato y no se use como un motivo de que nos abusen, de que tomen ventaja de nosotros. Debemos tener sabiduría, discernimiento cuando ayudamos a otras personas. Si alguien te presta un dinero y no te lo paga o te promete que te lo va a pagar, perdónalo, pero tampoco le vas a seguir prestando si sabes que no te va a pagar. No debemos tomar la ley en nuestras propias manos dice Jesús. Hermanos, no es siempre dar bueno a cualquiera que te pida, no debemos de dar algo para que no va a beneficiar, no debemos de dar algo que va a fomentar la pereza. El punto que Jesús está haciendo aquí con cuatro ejemplos hermanos es que no debemos de responder a los que nos ofenden con venganza. No debemos tomar la ley en nuestras propias manos sino responder con amor. Y en la Biblia eso es lo que vemos hermanos, vemos los ejemplos de este que estamos hablando hoy porque lo leemos ahorita en el Nuevo Testamento y decimos eso nadie lo puede hacer pero en la Biblia hay muchos ejemplos. Vemos como José perdonó a sus hermanos que lo tiraron en un pozo y lo vendieron en la esclavitud. Vemos como David tuvo misericordia de Saúl que lo estaba persiguiendo para matarlo en dos ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo y vengarse y no lo hizo. Vimos como Esteban al momento de ser pedreado al momento de ser crucificado de ser pedreado a muerte decía no Dios perdónalos. Y hermano a propósito al hacer eso dio testimonio del amor de Dios de la misericordia de Dios y una persona que estaba ahí era Pablo que miró eso miró ese testimonio y fue parte de su vida después. Hermanos Jesús nos está pidiendo lo que Él hizo como ejemplo. En la cruz cuando Él miró a los que le habían insultado torturado estaba ahí sufriendo que dijo Padre perdónalos. Hermanos lo que Jesús está describiendo en este pasaje es el espíritu de alguien que no piensa en sí mismo que se sacrifica por el prójimo y eso es la vida del creyente. Cuando la palabra dice que nos moramos a nosotros mismos esto es el pasaje que los describe cómo se mira cuando te mueres a ti mismo cuando ya no te preocupa más lo que tú quieres sino que lo que es mejor para otros cuando piensas en el beneficio de otros en vez de ti cuando lo demuestras con acciones la otra semana vamos a hablar más en detalle de este tipo de amor cuando nuestra dignidad es insultada cuando nuestra libertad es forzada es arrestada cuando nuestra seguridad está en peligro cuando nuestra persona es atacada debemos escoger a responder con amor y no con verganza demostramos que somos hijos de Dios cuando hacemos lo que Dios hace damos testimonio del amor de Dios cuando amamos como Dios amó damos testimonio del perdón de Dios cuando perdonamos como Dios perdonó damos testimonio de la gracia de Dios cuando ayudamos a otros que no lo merecen eso es lo que Dios quiere que hagamos eso es lo que significa caminar en el espíritu y no en la carne así que hermanos el día de hoy hermanos es muy común es muy común que que se aplaude cuando una persona merece algo malo que hace en nuestros corazones nos sentimos ay cuando alguien estamos en la carretera y pasa un carro y se mete enfrente y detrás al ver un policía dice que bueno que bueno que lo pararon eso no es el corazón que Dios quiere que tengamos hermanos examinemos nuestros corazones que brincón estás guardando quien te hizo ese insulto quien te hizo esa cosa mala que no puedes perdonar quien tienes en tu corazón en este momento esa persona que tienes en tu corazón que te ofendió que tal vez le puedes saludar decir ya te perdoné pero en tu corazón todavía no te has librado de ese rencor de ese espíritu de venganza el día de hoy es el día que le entregues eso a Dios y digas Dios yo quiero ser como tú ayúdame a perdonar como tú perdonaste ayúdame a decir no solo que perdono a la persona sino que lo sienta en mi corazón y pagarle el mal con el bien pongámonos de pie hermanos vamos a tomar poner un canto y este momento hermanos el altar está abierto siempre termino con esta invitación si en tu vida nunca has hermanos para demostrar este tipo de amor que Dios demuestra necesitas tener el amor de Dios y para tener el amor de Dios tienes que haber entregado tu vida a Cristo tienes que haber dicho Señor perdona mis pecados y entra en mi corazón y en ese momento su espíritu entra y su amor entra para que tú puedas demostrar este amor si tú no has hecho esa confesión hoy es el día dice la palabra de Dios no esperes porque no sabes si vas a tener otra oportunidad y para nosotros hermanos que conocemos a Cristo tal vez no hemos estado viviendo con un corazón libre de rencor si ese eres tú pasa adelante hermanos o quieres solo pasar a rodearte a hablar con Dios esta es la oportunidad habrán personas enfrente si quieres necesitas oración lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer ven Espíritu ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción con tu preciosa unción purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu poder purifícame y restáurame Señor con tu preciosa unción te quiero conocer las mujeres las mujeres canten ven Espíritu ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu y lléname Señor y lléname Señor con tu preciosa unción purifícame purifícame y lávame purifícame y lávame purifícame y lávame y restáurame Señor te quiero conocer te quiero conocer purifícame purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor con tu preciosa unción con tu poder sí Señor purifícame y lávame renuévame y restáurame Señor te quiero conocer purifícame purifícame y lávame es muy difícil toma mucho valor para pasar adelante yo sé que todos aquí todos tenemos algo en nuestro corazón algo contra alguien a todos nos han ofendido y todos no hemos respondido de la manera que debemos todos tenemos ese corazón que quiere venganza que no quiere que la persona que quiere que esa persona sufra lo que nosotros sufrimos que duela como nosotros dolimos así que déjeme orar por nosotros hermanos por todos nosotros ahí donde están solo vayan sus rostros y voy a orar Padre Celestial ayúdanos Padre a lograr en vez de pelear por nuestros derechos ayúdanos a amar a los que nos oprimen ayúdanos a demostrar ese espíritu de humildad ayúdanos a demostrar ese espíritu de gentileza ayúdanos a demostrar perdón y amor a aquellos que nos ofenden Padre esa persona que tenemos en nuestra mente en este momento que no hemos podido perdonar Padre te lo entregamos a ti Padre te pido que entres nos limpies de todo eso rencor que nos envenena que estorba nuestra relación contigo y con otros ayúdanos Padre a tener el perdón que tú tuviste por nosotros para que demostremos que seamos hijos tuyos que somos hijos del Padre misericordioso para que otros puedan ver en nosotros ese maravilloso amor perdonador de tu hijo Jesús Padre nos entristece el corazón saber que muchas veces predicamos el perdón de Jesús pero no lo practicamos que predicamos la misericordia de Dios pero no lo hacemos oramos Padre para que podamos ser como tú eres que tú seamos imitadores de ti Padre y que vean en nosotros a Cristo perdonador que nunca tengamos venganza en nuestro corazón sino que demostremos el amor en vez de la venganza gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús amén 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 hermanos vamos a comentar terminar con otro canto hermanos pongámonos ahí no tengan miedo de usar sus manos hermanos Dios quien trajo sus manos hoy vamos hermanos pues a gozarnos con las manos vamos a alabar al Rey de Reyes es bueno adorarlo bueno es alabar al Señor tu nombre darte gloria honra y honra por siempre bueno es alabarte Jesús y gozar y gozar me preocupó digo una vez más bueno es bueno es alabar al Señor tu nombre darte gloria honra y flor por siempre en fuerza alabar a Jesús y gozar me en tu porque grande eres porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grandes son tus horas porque grande eres tú grande eres tu amor grande es tu gloria que tengas buena semana Dios bendiga tú 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 CC por Antarctica Films Argentina